Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Este fuego me quema, este fuego me levanta Este fuego me quema, este fuego me levanta Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? ¡Cócrame a la de tu espada, soy cruzada! ¡El chile! ¡Cóme está! ¡No te vengas! ¡Por esto Dios! ¡Ahora Dios! ¡Está quemando! ¡Va! 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 ¡Ahí hay poder! ¡Hay poder en la sangre! ¡Ahí está! ¡Va! 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 ¡Juego de Dios! ¡Hay una columna sobre tu cabeza! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Saba! ¡Ahora Dios mío! ¡Saba! ¡Ahora Dios mío! ¡Saba! ¡Ahora Dios mío! ¡Saba! ¡Saba de Dios! ¡Se dice que el Espíritu Santo! ¡Mautizala! ¡Oh mautizala! ¡Oh mautizala! ¡Oye! ¡Que hable! ¡Ahora Dios mío! ¡Ahora Dios mío! ¡Yo te lo quiso! ¡Yo te lo quiso! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Oye! ¡Saba puta la madre! ¡Así que dice el Señor! ¡Habelo usado a mucho! ¡Habelo usado a mucho! ¡Habelo usado a mucho! ¡Porque te voy a usar con poder y gloria! ¡Saba puta la madre! ¡Oh poder de Dios! ¡Pelea! ¡Pelea en el nombre de Jesús! ¡Pelea! ¡Oh my God! ¡Oye! ¡Pelea! ¡Gracias padre Rijo! ¡Oye! ¡Yo no me olvido de ti! ¡Ay! ¡Todo el muerto! ¡Marcando la cama! ¡Oh, poder! ¡Telea! ¡Oh, telea tu batalla! ¡Tú tienes la victoria! ¡Tú tienes la victoria! ¡Oh, poder de Dios! ¡Oye, que abriendo la fuerza, hombre! ¡En la ley doble! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡En la ley doble! ¡Oh, ¡qué lea! ¡Por la subarengulada! ¡Ahora, Dios mío! ¡Llena la! ¡Llena la! ¡Pelea! 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 ¡Oh! ¡Arribiada! ¡Dé lleno! ¡Pelea! ¡Venga! Oh, Cristo. ¡Gracias! 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 Y creo en ti, Jesús, que lo que harás en ti. Gloria a Dios, aleluya. Y adoramos, Jesús. Y adoramos, Rey. Y alabamos, Jesús, aleluya. Y adoramos, Jesús, aleluya. Y adoramos, Jesús, aleluya. Y adoramos, Jesús, aleluya. Oh, my God, santo eres, Jesús. Y alabamos, Rey. Y alabamos, Jesús. Oh, santo, santo, santo. Oh, gloria a Jesús. ¡Está el santo, Dios, aleluya! ¡Está el santo, Dios, aleluya! ¡Aleluya! ¡Está el santo, Dios, aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!